La diputada Anabel Belloso dice que la inscripción de Fidel Fuentes al Partido Demócrata Cristiano no los tomó por sorpresa. Es una acción que podría haber estado en el horizonte desde hace mucho tiempo atrás en el sentido de expresiones o declaraciones que veíamos de parte del exalcalde de San Marcos. Obviamente se va a uno de los partidos que hoy por hoy juega un rol justamente de cómplice con el actual gobierno, con sus acciones. Dijo que la incorporación de Fuentes al Partido Verde constituye transfugismo, pues ganó su puesto como regidor propietario en la Alcaldía de San Marcos bajo la bandera del FMLN en febrero pasado. El artículo 226 del Código Electoral prohíbe a los funcionarios que hayan sido electos por votación popular para ejercer un cargo en la Asamblea Legislativa o un Consejo Municipal, abandonar el partido político por el cual resultó electo para ingresar a otro ya existente o en proceso de formación. De lo contrario será sancionado con una multa equivalente a 12 salarios mensuales o dietas equivalentes que les corresponden en el periodo, o quedará inhabilitado para postularse para cualquier cargo de elección popular en el siguiente periodo. Fue electo bajo una bandera, renuncia a esa bandera, pero hoy inmediatamente va a otro partido. Acá hay que tener en cuenta que no podría correr por ninguna candidatura en otro partido, dada que la normativa justamente establece esa prohibición en el caso de aquellos funcionarios que han sido electos en un periodo con una bandera y en ese mismo lapso se van a otro partido y desean competir con otra, no se puede. También hubo reacción del partido Arena por la inscripción del exdiputado tricolor José Andrés Hernández en las filas del PDC, aunque el diputado René Portillo Cuadra considera que es un movimiento normal. Alguien que se afilia al PDC en este momento es porque comparte la visión política del partido Nuevas Ideas. Habida cuenta de que el PDC ya es un partido alineado directamente con el oficialismo, así es que algún grado de afinidad política deben de tener también quienes están afiliando al Partido Demócrata Cristiano. Ninguno de los dos miembros del PDC han expresado pretensiones de buscar un nuevo cargo público. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.